Bueno, como decía, buenos días, perdonad, como decíamos por aquí, las cosas del directo y bueno, intentamos hacer las cosas lo mejor posible para después transmitir a la opinión pública, lógicamente, lo que traemos hoy aquí para informar. Os decía que íbamos a hablar de economía, economía que siempre está en la actualidad, porque en este caso es una punta de lanza de este equipo de gobierno, un arma arrojadiza que están utilizando continuamente, una forma de actuar malintencionada, sesgada, viciada y mentirosa por completo por parte del alcalde y el equipo de gobierno, con su delegada de Hacienda a la cabeza y que nosotros, desde la oposición en conjunto y desde ahí, pero en particular, queremos desmontar claramente lo que son los argumentos de un equipo de gobierno, vuelvo a repetir, sobre todo centralizado en lo que es el alcalde, la figura del alcalde y la delegada de Hacienda que han perdido la vergüenza política y que la mentira, en este caso, es su común denominador. En política no vale todo y la mentira continuada no vale. Mentir sabiendo que uno está mintiendo no vale. Mentir sobre datos que vienen desde la propia Intervención General de Fondo no vale. No vale decir que una Intervención General de Fondo no tiene color político cuando se le da crédito a unos datos, pero a otros créditos no se le dan datos. La Intervención General de Fondo son técnicos municipales, habilitados nacionales en su mayoría, otros con un mandato de manera interino, pero son personas independientes y que nosotros, desde luego, desde el primero hasta el último, defendemos. Recordar que la anterior interventora de nuestro ayuntamiento tuvo que salir directamente por la puerta de atrás porque este equipo de gobierno no la quería. La quería fuera del ayuntamiento simplemente porque le dijo las cuatro verdades al viento. Entre otras cosas, recordar a aquel pleno que está grabado hace más de dos años que se le preguntó, pregunta, valga la redundancia, de la oposición. ¿Se puede hacer presupuesto? Sí, textualmente. Hace más de dos años que ocurre. Este alcalde, esta delegada de Hacienda no quiere a una persona habilitada nacional, independiente, que le está diciendo que las cosas no se hacen como está haciendo este equipo de gobierno que la hace únicamente para su propio beneficio, no para el beneficio del pueblo de Arco. Insisto, con la mentira por delante. Y voy a poner algunos ejemplos que, desde luego, en este caso van a quedar claramente expuestos. Por un lado, en el pasado día, el lunes, hubo un pleno extraordinario. Entre otras cosas, para hacer frente a los más de 53 millones de euros que el equipo de gobierno se acogía a los fondos de ordenación para paliar la deuda de nuestro ayuntamiento en determinados conceptos bancarios. 53 millones de euros. Bueno, pues estamos hablando, por un lado, que es una deuda que se va a alargar hasta 2037. Es decir, nuestros hijos, nuestros nietos pagarán esa deuda, que la están vendiendo como un logro, cuando no tiene de logro absolutamente nada. Cuando hablan, en este caso, de una magnífica operación, cuando lo que se habla es de la deuda de nuestro ayuntamiento y cuando se sigue debiendo dinero. Antes se debía dinero a distintas administraciones, ahora se debe todo el dinero al banco, más otras administraciones, como puede ser Mancomunidad o como puede ser Consorcio Bomberos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, 53 millones de euros que Aipro y la oposición en bloque votó en contra. ¿Y por qué vota en contra? Porque es una mentira, es una política de una patada hacia adelante. Estamos hablando, para que nuestro pueblo nos entienda, que el ayuntamiento no va a hacer frente a la amortización del capital durante los próximos dos años. Es decir, el alcalde va a tener un balón de oxígeno durante los próximos dos años, lo que queda para la legislatura, para terminar la legislatura, para hacer lo que quiera. Va a pagar los intereses, 300.000, 400.000 euros al año, pero el capital, lo que es la amortización del capital, más de 14 millones de euros en estos dos próximos años no va a pagarlo. Con lo cual, fíjense ustedes, la diferencia de pagar 600.000 euros en dos años va a pagar 14 millones de euros en dos años. Está claro que no lo salvaba nadie. Pero es que esta política no viene de ahora. Se arrastra desde 2017, 2019, 2023, cara dos años, en vez de hacer frente a la deuda, que ellos están generando y aumentando patada hacia adelante y que la pague el que venga detrás. A ellos les da igual, en este caso, el pueblo de Arco. Y a partir de ahí, pues lógicamente, lo que es ya de una cara dura permanente por parte del alcalde, aparte de su abuso de poder en los plenos, que nosotros no vamos a consentir ni un minuto más, es que cuando habla, miente, pero miente sin ningún tipo de problema. Decía el otro día, y ahí está, el vídeo que graba el señor Barrios, el señor personal de confianza de este equipo de gobierno, que pagamos todo y que se utiliza después a nivel partidista, grabó la sesión planaria para después mandársela a un particular, como ahora lo vamos a demostrar, y que hagan política desde la institución, pagado por todos los vecinos para que se haga política, en este caso, en favor al Partido Socialista, de sus voceros particulares, pues resulta que en este caso viene el señor alcalde a decir que la deuda viene del periodo del Partido Popular y de ahí por 2011-2015. Y no vamos a consentir eso. Le pedimos, por favor, a los medios de comunicación la complicidad, porque los mensajes no valen todo. La información es la que marca la intervención general de fondo. Y es la que está aquí tan válida como la que está aquí. Y perdonadme que me extienda, pero son temas bien. Esto es la liquidación última del 2020, que establece el señor interventor don Rafael Alberto, que en este caso me parece a mí que no es de IPRO. Bueno, pues el señor Alberto dice en su último informe de liquidación textualmente, dice, son muchas las obligaciones derivadas de lo que realiza el ayuntamiento a cargo del día, que no se han cargado al presupuesto. Ya entraremos en próximos días en eso del remanente que nos estaban vendiendo hace un mes como un hecho histórico. Las causas principales de estas circunstancias es que se carece de consignación presupuestaria, es decir, no hay presupuesto y suficiente para reconocer facturas, lo que ha llevado a incrementar el saldo de operaciones pendiente de aplicar. ¿Sabéis que están rehaciendo reparos continuamente? Y fíjense ustedes que el interventor dice, la cifra de operaciones pendientes de aplicar al presupuesto vigente asciende a 9 millones y medio de euros. Es decir, ¿cómo me habla a mí de un presupuesto cuando tengo pendiente de pagar, no de pagar, sino de reconocer en el propio presupuesto más de 9 millones y medio de euros? Es que es una mentira continua. Pero es que los pagos pendientes de aplicar son casi 2 millones de euros. Bueno, si empiezo a leer aquí, me voy a alargar mucho y no quiero hacerlo. Pero es que no tiene desperdicio. Fíjense ustedes, dicen, el alcalde decía que la deuda era una deuda que viene de Aipro y del Partido Popular, machacando una y otra vez. Cuando uno dice mil veces una mentira, intenta convertirla en una verdad. Bueno, pues mirad, aquí está el país, que me paga a mí, que de derecha no es. Porque, en todas las cosas, el enlace de la delegación de Hacienda, en este caso del Ministerio, no estaba operativa, como habéis podido comprobar. Bueno, pues fijaros, arco de la frontera. Y la deuda en arco de la frontera, en el 2020, la última que hemos visto, 56 millones y medio de euros. En 2012, recién entrado nosotros, la deuda 25 millones de euros. Que nos está diciendo datos oficiales del Ministerio de Hacienda. 25 millones de euros. ¿Cómo el señor alcalde se dedica a decir, sin ningún tipo de problema, sabiendo que está mintiendo que la deuda viene del PP y de Aipro? Y se queda tan tranquilo. Es que os digo, es que no se puede engañar al pueblo de esta forma. Y después, ¿cómo lo utilizan? Y ¿cómo cortan? Y ¿cómo mandan la información? Para que los vecinos se la coman, en este caso, enlatada. Yo le pido al vecino que, por favor, piensen y pongan en un interrogante. Fijaros, os enseñaba esto que está aquí. Yo digo que es muy farragoso. Estas son todas las liquidaciones de la etapa 2007-2011. Nos quiero coger las de 2003 al 2007, que todavía son peores. El señor alcalde estaba en este Gobierno. Estaba en este Gobierno. Pues fijaros. Aquí, aquí, obligaciones pendientes de pago. Es decir, lo que el ayuntamiento tenía pendiente de pagar en el 2011. Treinta millones de euros. Treinta millones de euros. Y estos son datos del ayuntamiento. Treinta millones de euros. Pero es que, si me permiten ustedes, en el 2011, treinta. En el 2010, treinta y dos. En el 2009, treinta y cuatro y medio. En el 2008, treinta y cuatro. En el 2007, treinta y uno coma cinco. Y tiene la cara dura el señor alcalde. Y hablando allí como si fuera el Mesías, que todo lo sabe y que viene aquí a demostrar la verdad absoluta, tal falacia continuada. Insisto que es que aquí ya vale. Es que no se puede consentir ni una vez más este tipo de situaciones. Y os decía, si me permiten, para no caer en lo que es el tema de lo que son la protección de datos, fíjense usted aquí, Facebook, este fin de semana. Ahí lo tenemos. El vídeo que graba el señor Barrios, pagado por todos nosotros, que nos cuesta un montón de dinero al año. Ahí está, por un particular y después vamos a lo que nos vamos. En el último pleno, acordaros, que quisieron echar a, en este caso, un concejal del Partido Popular, el señor Oliver Verjoven, porque le estaba echando una foto a su compañera. Y el alcalde quería irse a la Guardia Civil a denunciarlo. Y después va en su programa de la radio o en sus ruedas de prensa diciendo que es que tiene mucha pena el pobre, que es que lo tratan muy malamente, que es que el pobre es que no lo dejan hacer lo suyo. Pero si es que este hombre, este hombre no puede ser el alcalde de Arco porque un alcalde es algo más serio. Un alcalde no puede hacer lo que él le dé la gana. Es que lo que hace este hombre no tiene parangón. Ustedes se imaginan a la presidenta del Congreso de los Diputados, a hacer del PSOE, a hacer lo que hace este señor. ¿Ustedes pensaran en una institución, Parlamento, Diputación, cualquier municipio que hace lo que hace este señor? ¿Que termina el pleno cada punto y se tira diez minutos, coge el látigo, se pone a pegar latigazos como si fuera Poncio Pilato y a pegarle ñazo a todo el mundo? ¿Y tállate porque me voy a la Guardia Civil? ¿Cómo no te calles? Es que vamos, ¿esto qué es lo que es? ¿Qué democracia es esta? Y por supuesto que nos levantamos y nos vamos a seguir levantando porque no vamos a consentir ni un segundo más que se mienta y que se insulte a la oposición. Y que se mienta y se insulte y se tome por tonto al pueblo de Arco. Pues ahí está el vídeo, grabado por el señor Barrín. A ver qué va a hacer el señor alcalde. Vamos a llevar al pleno que se tomen las responsabilidades correspondientes de un personal de confianza pagada por todos y que utiliza esto para un fin particular. A ver qué va a hacer el alcalde, si le va a abrir expediente a este o no se lo va a abrir. Porque insisto, es pagado por todos nosotros. Así que haga las cosas correctamente. Bueno pues, no queréis solamente la cosa, sino es que en este caso, sinceramente, se intenta manipular a la opinión pública. Y la realidad de nuestro pueblo, la realidad de nuestro pueblo, por mucho que quieran maquillarle a este equipo de gobierno, es otra bien distinta. Es un ayuntamiento que después de siete años han sido capaces de hacer un presupuesto. Y vuelvo a repetir, otro día cogeré y seguiré con esto para adelante que no tiene desperdicio. Esto es porque es difícil, es complicado, pero esto es para leerlo atentamente. Esto cuando quiera, en este caso, el alcalde, yo le reto públicamente con los datos por encima, encima de la mesa, a debatir con datos de la mesa. Es más, le vamos a pedir al señor interventor, y esperemos que no lo den, porque no nos dan absolutamente nada, que la deuda, esa deuda famosa de los 53 millones de euros que el señor alcalde dice que es de ahí, pero el Partido Popular, le vamos a pedir, y están aquí los medios por testigo, lo vamos a recordar todas las semanas, que detalle, que certifique cada euro, de dónde viene y de cuándo viene. Porque la deuda del asesor social, y lo vamos a demostrar, lo vamos a demostrar, viene de hace treinta años por lo menos. Y deuda proveedor viene de hace vento treinta años por lo menos. Con lo cual, señor alcalde, si usted es tan valiente y tan bien dice la verdad, haga posible este informe, certificación del señor interventor, desgranando euro a euro lo que es la deuda de nuestro ayuntamiento año por año. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pues sigue usted mintiendo, señor alcalde. Sigue usted abusando de poder. Haga usted de los plenos su propio circo, porque nosotros ya no le compramos más ese boleto ni esa entrada. Y le pido al pueblo de Arco que, por favor, tome en serio estos datos. No son los datos malintencionados de Aipro, son los datos de la hacienda municipal. Así que ojalá que esto se acabe pronto, porque el pueblo de Arco ahí está. Ahí está, desgraciadamente, que no sé cómo sale adelante. Lo que está claro es que si sale adelante es por la voluntad y el esfuerzo de todos nuestros vecinos, porque si es por este equipo de gobierno y este alcalde, el pueblo de Arco está no en segunda división, está en regional preferente, por lo menos. Nada más y muchas gracias.